Hace 54 años en el condado de Wake se instaló uno de los grandes programas que unifica a tantos sueños de grandeza, de crecimiento académico, de crecimiento cultural, de niños y niñas. Y se trata de Boys and Girls. Y aquí estoy con el director del Club de Niños y Niñas de Brentwood, quien es Pepe Caudillo y que con todo el cariño se activó para ofrecernos hoy una entrevista acerca del programa de planes vacacionales que se abrió el 12 de junio y que está ahora mismo desarrollándose. Pero vamos a dejar que Pepe sea el que nos cuente detalles de qué van a conseguir los papás y los niños cuando lleguen allí a Boys and Girls y se registren. Bienvenido, Pepe, gracias. Muchas gracias, Colin. Como siempre, te aprecio mucho el entusiasmo que tienes para mantener a la comunidad informada y en este caso que nos des la oportunidad de Boys and Girls Club expresar un poco, compartir un poco la información que tenemos para ellos. Entonces, efectivamente, estamos ahorita en el programa de verano que empezó en este mes, el día 12, y vamos a estar aquí hasta el 11 de agosto. Los niños que tenemos aquí todos los días reciben actividades, juegos, programas que tienen que ver con liderazgo, educación, salud, arte y deporte. Entonces, casi cualquier cosa, actividad, juego que te puedas imaginar sucede aquí en el club, desde fotografía, dibujo, acuarela, jardinería, danza, zumba, poesía, juegos con agua, paseos. Vamos a las veredas, vamos a las piscinas públicas, en nuestro campamento, que es la última semana del verano, que sería de agosto 7, agosto 11. Llevamos a los niños a unas instalaciones que tenemos en el condado Nash. Allá hay canoas, hay una vereda para hacer caminata, hay una pared para escalar, tenemos campo de soccer. O sea, los niños la pasan divertido. La visión, sí, la visión es que estén ocupados física y mentalmente en la mayor parte del día, para que continúen con su crecimiento, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Exacto, qué bueno. Cuéntanos entonces, ¿cómo hace una mamá o un papá para registrar a su hijo? ¿Cómo establece contacto con ustedes? Pues fácil, tienen que venir al club, llenar una forma, pagar la cuota de inscripción, que son 7 dólares con 50 centavos. La membresía va con el año de calendario, se termina el año, se termina la membresía. Entonces, en este caso, si vienen en este mes, digamos esta semana, tendrán la membresía de 6 meses. En diciembre renuevan haciendo lo mismo, llenando la forma, pagando 7.50 y tienen otro año más activo. Entonces, se pagan 7.50 por un año de calendario. Y después son 5 dólares al día. Eso es todo, o sea, llenas la forma, pagas la cuota, el niño ya queda inscrito. Y al día siguiente de que se completó el documento, pueden empezar a venir acá al club. Es todo, no papeles, no fotos, no nada. Nada. Escriben su nombre, su teléfono, prácticamente, y dejan al niño aquí en el club. Sí, solamente las ganas de que el hijo crezca socialmente, que crezca información, cerebralmente, cognitivamente. Así que te felicitamos, Pepe, porque siempre, todos los años, de manera consistente, estás haciendo este tipo de programas, llevándolos adelante, llevándolos a las mamás y a los papás de la mano, para que todos crezcamos juntos como comunidad. Así que te felicitamos y te deseamos la mayor de las suertes en este año. Así que debajo, acá, en la caja de descripción, vamos a dejar todas las vías de comunicación. Pero, si quieres, dinos exactamente en dónde está ubicada la sede, para que la gente vaya hasta allá y corra e inscriba a sus hijos. Claro que sí. Estamos en el 2025 de New Hope Church Road, aquí en Raleigh. El código postal es 27604. La gente que está un poco familiarizada con New Hope Church Road, saben que estamos entre Atlantic Avenue y Wake Forest Road. Hay gente que se ubica por el Walmart, que está, perdón por el anuncio, pero que está ahí en Wake Forest Road. En Wake Forest Road. Estamos por donde están las vías del tren. Ese es otro punto de referencia. Cerca de la Tapatía. Sí, cerca de la Tapatía también. Entonces, bueno, estamos en esa zona. Y insisto en ese aspecto de que, la verdad, inscribir a los niños es súper fácil. No tienen que preocuparse de ningún documento, fotografía. Solamente tienen la forma, pagan la cuota y ya quedan inscritos los niños. El número telefónico de acá del club es 919-790-8284. 919-790-8284. Se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna pregunta. Nosotros ofrecemos nuestros servicios para niños y jóvenes, niños y niñas, de 6 a 18 años de edad. No, no, tampoco existe el requisito de que tienen que vivir en cierta área, de que deben de tener cierto ingreso económico, de que tienen que ir a cierta escuela. No hay ningún requisito, impedimento de ningún tipo. ¿El estatus migratorio, Pepe? Nada, tampoco, para nada. No, no. Y bueno, si tengo un minuto. Incluso nosotros apoyamos a familias que no tienen estatus o que tienen un estatus pendiente o como lo quieran ver. Y a los jóvenes también los apoyamos, incluso ya a los mayores, con becas para ir a la universidad o hacer estudios para después de la high school, de la preparatoria o secundaria, como le llamen, independientemente de su estatus migratorio. Entonces, esta es una agencia sin fines de lucro privada que no está conectada de ninguna forma con ningún gobierno, o bueno, con el gobierno de ningún nivel. O sea, ni la ciudad, ni el estado, ni la federación. O sea, somos totalmente independientes. Nosotros tomamos nuestras decisiones. Decimos qué hacer y qué no hacer. Dependemos de las donaciones que nos dé la gente, las compañías, los negocios. Y nosotros, en la mayoría de los casos, decidimos a quién ayudar y cómo ayudar. Por eso la cuota es muy baja. O sea, la gente paga tres centavos al día por tener a los niños aquí. Y bueno. ¿Desde qué hora? ¿Qué hora? ¿Desde las ocho? Desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde en el verano, en el año escolar. Estamos aquí de las dos y media a las ocho. Entonces, cinco horas y media en el año escolar, o diez horas en el verano. Y este, por una cuota muy baja de inscripción. Y pues solamente cuando vienen los niños en la mañana, sí hay que pagar esa cuota de cinco dólares. Pero tampoco, si hay gente que si tiene dos, tres, cuatro niños, les va a costar trabajo dar veinte dólares al día. Les ayudamos. O sea, el dinero no es un problema, pues. Entonces, si lo hablamos, nosotros tratamos de que si no pueden pagar la cuota completa, bueno, vemos cuánto pueden pagar. Porque nosotros, este club requiere un presupuesto anual de trescientos mil dólares. Entonces, lo más que nos puede ayudar los padres de familia es bienvenido. Pero al mismo tiempo, no es un límite para que una familia venga al club. Si no se puede, no se puede. Y le damos, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Lo importante entonces es la estabilidad familiar y sobre todo la estabilidad del niño. Sí. Te agradecemos muchísimo, Pepe, porque yo siento que es mucho lo que has arado durante tanto tiempo. Porque además, les quiero comentar, a Pepe lo queremos mucho en la comunidad latina. Y él tiene, dentro de Brentwood, también hay como un plus con él, porque él es promotor cultural, porque él es artista. Entonces, resulta que los niños también tendrán de este gran director la gran oportunidad de desarrollarse artísticamente. explorar si el arte es una de las potencialidades más fuertes de ese niño. Y Pepe los lleva de la mano para también descubrir oportunidades para crecer en esta área. Así que, gracias, Pepe, por todo lo que haces. Cuéntanos siempre todo lo que van a hacer, porque además se activan para el Día de Muertos, y hacen nuevas vendas, y hacen un montón de cosas. Así que siempre vale la pena visitar a Boys and Girls en Brentwood. Gracias. No, gracias a ustedes también, Corinne. Insisto, el trabajo informativo que hacen cotidianamente es muy importante. Ojalá que ustedes también continúen durante mucho tiempo. Y bueno, sí, a todas las familias, padres, madres, hijos, los esperamos acá, para que nos conozcan, y ojalá que tengamos la oportunidad de ayudar a esos niños. Y bueno, sacar adelante a la comunidad, ¿no? O sea, así de poquito en poquito es como se llega lejos. Así es, todos tomados de la mano, vamos a llegar muy lejos. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Pepe, y mucha suerte. Igualmente, Corinne, a la orden. Adiós. Un gusto.